El Hizó un viaje a Egipto, se enamoró de su guía nada más verlo y se casó con él. Ahora ya lleva 30 años aquí y se ha abierto camino como empresaria. Mi oficina, es una oficina de turismo. Este señor que está por aquí es mi hijo, nueva adquisición, se llama Omar, lleva aquí trabajando con nosotros ya desde 6 meses, desde que acabó la carrera. ¿Pero tú eres nacido en España o en Egipto? Nacido en Barcelona. Yo he vivido hasta los 18 aquí y luego me fui a estudiar y he vuelto en agosto del año pasado. Y la otra persona que os voy a presentar es la futura mujer de mi hijo, mi hija adoptiva. Ah, encantado de conocerte. Se llama Adriana. ¿Y qué tal aquí, en el Cairo? ¿Te ha costado? Sí, la verdad es que sí, pero es que con ella lo he tenido muy fácil. ¿Cómo es lo de trabajar con la suegra? Muy fácil. Yo vivo y trabajo con la suegra, imagínate. ¿Cómo es ser mujer empresaria en Egipto? Al principio fue muy duro porque me tuve que hacer un hueco y no era fácil porque los hombres me querían comer. Aquí la mujer trabaja mucho. Además tiene que trabajar, tiene que ayudar económicamente a su marido, de lo contrario no podrían vivir. Hay personas que van con velo y otras personas que no. Para nosotros esto no tiene importancia, siempre y cuando sean personas válidas e inteligentes, que ellas puedan ir vestidas como quieran, no tenemos ningún problema. Nos colamos en el despacho del jefe. Aquí tienes a mi jefe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se llama Mahamed Hassanin. Es el padre de mis dos hijos y es con quien... Yo sepa. Que ya lo digas. Esa es la jefa como en todas partes. Siempre la mujer es la que manda, entre las partes y en todas las culturas. Sin él, esta empresa no sería lo que es. Muchísimas gracias. Nos ha sido un placer. Nos vemos después. Chao. Suerte. Pues ahora vamos coche y nos vamos a mover ya al otro lugar. Estos son nuestros. Sí, tenemos una flota de autobuses bastante importante. Moverse por el Cairo es un sufrimiento desde que te levantas hasta que te acuestas. Mover un millón de coches en el Cairo cada día es una locura. Ahora estamos entrando en lo que nosotros llamamos el nuevo Cairo. El nuevo Cairo es una zona que se ha construido en unos seis o siete años. Esto era puro desierto. Aquí, a diferencia de España, no hay crisis de la construcción, ¿no? No, para nada. Se está construyendo una barbaridad. Si te fijas, son casas todas con su personalidad propia, tanto si nos gusta como si no. Les gusta mucho, si te fijas, el neoclásico barroco. Cada una de las casas es una familia. ¿A dónde vamos, Mariselle? Pues ahora vamos a una casa de un amigo mío que vive en una urbanización de las más elitistas. Es un lugar donde para venir aquí tienes que tener un cierto nivel económico porque de lo contrario tú no puedes vivir aquí. ¿Hay dinero en el Cairo? Sí, hay dinero en el Cairo. Los que tienen, tienen mucho y los que no tienen, no tienen nada. Es posible que incluso algunas de estas casas aquí lleguen a dos y tres y cuatro millones de euros. Pues esta es otra urbanización diferente, un poco la que habéis visto. Es una casa muy bonita, pensada para poder vivirla muy a gusto. Como podéis ver tiene una piscina grande y es una piscina grande pensando un poco en cómo es el jardín. La casita de invitados es lo que vamos a ver a continuación, que es esta zona que tenéis aquí. Cuando tú llegas aquí te encuentras en un paraíso. Aquí no tenemos polución, no tenemos ruido, hay cinco grados menos que en el exterior. Viviendo como vives en el Cairo, ¿se echa algo de menos de Lérida, de España? Sí, claro, se echa de menos todo. Yo estoy feliz de la vida aquí, yo vivo muy bien, pero yo tengo a mi familia en España, tengo a mis amigos en España y bueno, España es España. Esto es un lugar muy bonito, se llama El Azar Park. Las vistas son espectaculares, es una de las mejores vistas que tú puedes encontrar en el Cairo. El Cairo es conocido como la ciudad de los mil minaretes y aquí tenéis una prueba de lo que es realmente la ciudad de los mil minaretes. ¿Dónde los llevas a comer? Pues los llevo a comer al restaurante de Lázar Park, espero que os guste. ¿Seguro? ¿Esta es nuestra mesa? Sí, esta es nuestra mesa. Es uno de los locales de, dijéramos, punteros. Como estos hay muy pocos. Ensalada oriental. Las ensaladas no se les pone aceites y vinagre como nosotros, sino que les ponen más bien limón. Ensaladas hechas de garbanzos, de lentejas, de sésamo y esto es la lamna. La lamna está hecha de yogur y es una salsa que viene del Líbano. Está sambusa, están rellenas de queso o de carne o de espinacas. Esto es lo que se llama un grill, está hecho de ternera y de cordero. Esta parte de aquí son higaditos de pollo, belhana o shifa. Eso quiere decir que os aproveche. Vamos a hacer un paseo en un velero. El Nilo es el don de Egipto. La puesta del sol realmente es muy bonita. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Adelante. Mi madre se vino a Egipto a hacer un viaje conmigo. Y en este viaje, Mohammed, mi marido, era el guía. Se la cameló enseguida y enseguida a mi madre le cayó fantásticamente bien, Mohammed. Ella me dijo, bueno, yo me voy tranquila. Yo le dije, ¿por qué, mamá? Dice, yo me voy tranquila. Dice, porque Mohammed, un encanto de hombre. No hay ningún problema. Dice, pero tú, Maricel, aquí en Egipto no te quedas ni dos minutos. O sea, esto no es para ti. ¿Y cuántos años llevas? Pues casi 30. Hemos venido a lo que estáis viendo, que es la muralla. Que rodeaba el Cairo Antiguo. Es una calle que a mí personalmente me encanta. Es muy bonita. Se llama la calle Moaés. Engancha el ambiente. Engancha el espíritu. Engancha las ganas de esta gente de vivir. Engancha su paz. Engancha las tiendas, las calles, las luces. Son palacios restaurados por Europa. Y lo que han hecho ha sido arreglarla con las luces. Las iluminan en verde porque el color verde es el color de la esperanza. Qué bonita iluminada, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bonita de día y de noche. Estoy de acuerdo contigo. Hola de nuevo. Hola. ¿Qué tal? Tofi, por favor, demuestra. Os voy a enseñar el salón. La verdad es que es un salón que lo utilizamos poco. Tienes una casa preciosa. Muchísimas gracias. Es una casa cómoda. Refleja mi carácter. Tengo algo que recuerda a Gaudí. ¿Ves? Qué bonita. Un poco de mi tierra, ¿no? ¿Volveríais a España algún día? Nunca se puede decir de esta agua no beber. Yo personalmente no lo puedo. Yo prefiero que no. Podiendo beber aquí, no bebería en otros sitios. Espero que te salga un programa muy bonito. Seguro. Y que la gente disfruten con nuestro programa. Muchísimas gracias. Que sigáis muy bien. Igualmente, muchas gracias a todos. Vaya bien. Chao. Chao. Se vino aquí por amor. Neus conoció a un egipcio en Valencia y decidió cambiar su tierra por el Cairo. Aunque enseguida van a ver que sus orígenes valencianos no se le olvidan. Buenos días, Neus. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Esta es nuestra casa y la vuestra. Ah, muchas gracias. Y la de todos los españoles que quieran venir. Mi marido Ali. ¿Cómo has conseguido traerte a la mujer para aquí? ¿La has convencido? Ella está convencida sola. Lo bueno que tengo aquí es que no hago nada. No hago nada, no hago nada. ¿Y en España qué hacías? Voy a trabajar como una loca. Esta es una copia casi parecida a la que teníamos en Valencia. Me he traído mi reloj, las fotos, las cerámicas valencianas. Esto es de Valencia, de San José de la Montaña. De la falla. De la falla. Los falleros. Estos emanices. Esta cerámica. Esta que me la hicieron en Alcira. Toma ya. No me da casi la morriña, no, porque cada tres meses estoy en Valencia. Aquí estoy muy relajada, muy tranquila. Y luego allí cuando voy, pues tengo a todas mis amigas y toda mi familia, que voy de jolgorio en jolgorio. Veo falleras por todos lados. Sí. Ali, ¿tú cómo llevas que la casa te la hayan convertido en un museo valenciano? La casa para siempre es la mujer. Entonces tienes que hacer lo que ella quieres. No como la gente, hay días que los egipcios que mandan estas cosas, lo que manda aquí en casa es ella. Pues, ¿qué es esto, esto, esto? Pues vale. Hecho. Adiós. Adiós. Vamos ahora a la mezquita de Alabastro. Osita del de Mahamadali. Esto es uno de los sitios más representativos del Cairo. Tardaron 18 años en construirla. Empezaron en 1830 y acabaron en 1848. Es una guía de aquí, de la mezquita. Yo iba a explicaroslo yo, pero como no la hemos encontrado, pues mejor así nos lo explica ella mejor. Hay que descalzarse, ¿no? Sí, hay que descalzar aquí antes de enterarla. Aquí hay que descalzar. Esto es el patio de la mezquita. Y luego lo que tenemos detrás es un reloj que regaló Luis Felipe a... A Muhammad Ali, fundador de la mezquita. A cambio del obelisco que está en la Plaza de la Concordia en París. Pero resulta que nunca funcionó. Muhammad Ali era enviado de Turquía a gobernar Egipto como un virrey, porque Egipto era una provincia turca. Aquí podemos ver los dos minaretes de la mezquita, son los más altos a lo largo de todo Egipto. Cada uno tiene 84 metros de altura. Esto que tienes en la mano, ¿qué es? Esto es la llave de la tumba de Muhammad Ali. ¿La tiene una valenciana? La tiene una valenciana, esto es rarísimo, ¿eh? Muhammad Ali construyó su tumba dentro de la mezquita como los antiguos egipcios. Aquí vemos la tumba de Muhammad Ali, que está toda hecha de mármol de cargara blanco. Está decorada con partes del Corán, versos del Corán. Como musulmanes enterramos los difuntos en el suelo, tres o cuatro metros abajo. La mezquita tiene 365 lámparas de aceite que tuvieran candelas, 365 como los días del año. Es la parte de la orientación a la Meca, la parte más sagrada dentro de la mezquita. El púlpito es el altar como las iglesias, es el lugar para el cura, para el imam, se llama en árabe imam. La mayoría de mujeres lleváis el velo aquí. Sí, fuera de la casa, pero dentro de la casa con la familia no hay problema. ¿Tú lo llevas siempre? Sí, siempre, pero dentro de la casa no, para evitar la mala pintación de los otros hombres. Vamos a ver la panorámica del viejo Cairo desde aquí arriba, desde la citadel. Está a la derecha una mezquita turca, la construye el nieto de Muhammad Ali, Ismael Pasha. La habitación de Eugenio de Montijo, nada más y nada menos. La imagen de Montijo era invitada a venir aquí durante la inauguración del canal de Suez. Era la amiga del nieto de Muhammad Ali, Ismael Pasha. Y estará su suite. Claro. Vale, cariño. Adiós. Habibi. Adiós. Vamos a pasar por la ciudad de los muertos. Es un cementerio islámico que es súper inmenso, inmenso, inmenso. Y entonces los mausoleos aquí son como casas. Hay mucha gente que no tiene casa, como los sin techo, los ocupas, se meten dentro de los nichos, de los mausoleos. Y entonces viven ahí. Los dueños de los nichos saben que están allí, pero como se lo cuidan, pues no dicen nada. Y esa gente no paga nada. No pagan nada. Digamos que están de cuidadores. A los egipcios realmente no les gusta mucho que se hable de este tema. Vamos a entrar en la iglesia de San Jorge, que como sabrán es el patrón de la provincia de Alicante de Alcoy. Y esto de aquí enfrente es la iglesia de San Jorge. Qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Esto es el barrio Cocto. La religión que predomina es la grego-ortodoxa. Los coctos es una rama de la religión católica. Vamos a entrar en un cementerio greco-romano. Aquí todavía se siguen enterrando. Los greco-ortodoxos se enterran como nosotros, como los católicos. Con caja de madera y en nichos. Los nichos son preciosos. Aquí tenemos uno que parece el Partenón. Un poco el Partenón. Un poco el Partenón, claro. Os voy a presentar al guía de aquí, del barrio Cocto, que se llama Yasser. ¿Qué tal? Hola, Yasser. Hola, amigo, ¿qué tal? Normalmente aquí es tan mal visto que las mujeres besen a los hombres. Pero bueno, como yo soy española, no hago caso. Gánate el sueldo y así te conocen en España. Aquí en Egipto hemos de más cristianos juntos. No hay problema aquí. ¿Tu nombre? Luis. Yo me llamo Yasser. ¿No hay problema? Ninguno. España en Egipto, juntos, ¿no? Esta es la iglesia de Santa María. Aquí vamos a ver dónde estaban encerrados la Sagrada Familia. Y veréis la forma de respiración. Por aquí entraba el aire. Claro. ¿Esto es todo? Todo. Aquí es la cripta donde se ocultó la Sagrada Familia durante un mes. Cuando vivían de Herodes, cuando la batanza de los santos inoctenses. Y aquí los tenemos a la Sagrada Familia. Y aquí estuvieron un mes porque aquí había agua. Tenían un pozo que podían beber. Esta es la iglesia suspendida. Se llama la iglesia suspendida o iglesia colgada porque está construida encima de cuatro columnas. Esto es una fortaleza romana. Que abajo está lleno de catacumbas. Aquí hay de todo. Aquí ha pasado todo el mundo. Han pasado franceses, ingleses, romanos. ¿Volveríais a España a vivir? Yo creo que no. Pues me imagino que no. No. Ya, ponemos aquí. Internamos aquí y ya está. Gracias. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Cogemos un tren para visitar Alejandría, la segunda ciudad más importante del país. Allí vamos a conocer a Fernando, un aragonés que se ha buscado uno de los lugares con más historia del mundo para trabajar. La Biblioteca de Alejandría, donde es profesor de guitarra. Buenos días, Fernando. Hombre, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. Español de qué parte? Español de Zaragoza. Bueno, Egea de los Caballeros, para ser más concreto. Es espectacular, ¿eh? Sí, esto es una pasada. De hecho, aquí, justo en este edificio, es la biblioteca en sí, donde están los lectores. Las ventanas están puestas con una inclinación para que la luz del sol no llegue directamente a los libros. Un poco más para ahí tenemos la plaza y los otros edificios que forman parte de toda la biblioteca. Digamos, es el primer punto que la gente viene a ver en Alejandría, directamente la biblioteca de Alejandría, ¿no? Hace poquitos años, que fue restaurada, tuvo muchas ayudas de diferentes países que, de hecho, están ahí todas escritas, tienen su placa con su colaboración. Vamos a entrar por aquí y vamos a ver un poco la biblioteca. Está fenomenal, ¿eh? Sí, que tiene varios pisos. Ves abajo que tienen imprentas antiguas y cosas para, en plan, museo. Bueno, es enorme. Sí, sí, es gigantesca. Según tengo entendido, la localización de la biblioteca ahora no es exacta con la que había antes, ¿no? Hay muchas donaciones de muchos países, compañías, etc. ¿Puede venir cualquiera, o qué? Sí, sí, no, cualquiera puede venir y entrar a la biblioteca. Aquí en Egipto se ve bastantes señoras que van bastante tapadas ahí. Españoles habrá alguna, ¿no? Mira, jeje, jeje. Joder, unas magdalenas. Hace más que no me echo yo unas magdalenas. Repostería y pastelería de los conventos de clausura. Esto sí se echa de menos a veces, ¿eh? La comida aquí es muy buena y los dulces también, pero las cosicas de casa. Aquí está la sala de la orquesta. Aquí trabajas. Sí, aquí es uno de los lugares donde trabajo también, hago ensayos. Este es un instrumento ya que me he confeccionado yo. Cuando vine aquí a Egipto, pues lo que quería era estudiar más música árabe. Y arranqué con todo, o sea, literalmente arranqué los trastes de la guitarra para no tener esa barrera, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hola, ¿qué tal estáis? Pues ella es Menna, mi prometida. Sí. Egipcia, Alejandrina, pura cepa. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Durante un concierto en un centro cultural francés, ya ahí empezó toda la magia. Ahora estoy viviendo aquí y luego ya cuando nos casemos vamos a mudarnos a otro sitio. Como ves, ahora ya Menna se ha tenido que ir a hacer unos recaditos, pero también viene bien porque ya en teoría no puede venir a mi casa. ¿No? No, no, porque esto es como antes más. Está bien. Es muy sencillo. Tengo aquí simplemente una sala, una cocina pequeñita. Esto es de alquiler todo. En Alejandría está bastante bien. Un apartamento como este, ciento y pico euros. ¿Almey? Sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Este es Mohamed y eso estamos haciendo un proyecto juntos ahora con el toka almey y la flauta árabe y turca. Chicos, ¿cómo vamos? Bien, bien. Vamos a coger un taxi. Se comparten los taxis también. ¿Ah, sí? Si vas con una persona, tú le preguntas hacia dónde van. Si te cae el camino, lo compartes. Los taxis no tienen taxímetro. Tienes que saber cuánto es, cuánto suele costar más o menos de aquí a aquí. Y lo peor que puedes hacer es negociar. Y sobre todo si eres extranjero, entonces sube la cosa. Alejandría es más recogida que el Cairo. Así, coges solo un transporte para llegar a donde quieras. ¡Adiós! Estamos en una de las zonas cerca del centro de la ciudad, donde están muchos de los mercados más famosos y viene todo tipo de gente a comprar. Claro, o sea, aquí no hay distinción y si tienes más dinero, menos dinero. Aquí, pues parece que tenemos galabellas de mujer, ¿no? La galabella, que es la túnica esta, el traje más típico árabe también. Cada calle es como un gremio. Lo mismo una calle es ropa de mujer de pijamas. Las siguientes son herreros que hacen copias de llaves. Son grandes comerciantes, ya viene de historia, ¿no? ¿Es un repartidor de pizza? Pues sí, parece, ¿no? La mayoría de las mujeres aquí llevan velo y van trabajo, van caminando y están moviéndose y modernizándose con la vida. ¿Tú qué opinas del velo? Me parece bien, quien elige lo elige, hay de todo. Hay quien lo elige, hay a quien se lo impone, depende de la familia. A mí sobre todo cuando llegué a Egipto me chocaba que vas por la calle y todo el mundo súper tapado, súper respetuoso. Y de repente te encuentras con la vitrina de una tienda de lencería a todo trapo. Lo que tienen aquí claro es que para cada cosa hay un momento. No es que porque no lo veas o porque no esté no quiere decir que no suceda. ¿Es una ciudad grande, Alejandría? Bastante, bastante. Está toda repartida por la costa a lo largo. ¿Y qué papel juega en el país? Si considera la segunda capital después del caerón. Para los egipcios que no son alejandrinos también es el lugar, digamos, de las vacaciones de verano, como el venidor, digamos, de Egipto, ¿no? ¿Está reparando la red, parece, o está haciéndola nueva? La verdad es que las maquinitas y todo esto para cualquier cosa no abundan. De aquí viene una gran parte del pescado que se vende ya no solo en Alejandría, sino en todo Egipto, ¿no? Este es el fuerte, la fortaleza de Kai Bey. Se supone que parte de todo lo que construyeron aquí, muchas de las piedras venían de cuando se desmontó el faro, de lo que quedó del faro de Alejandría. Es un sitio muy común para venir a pasar la tarde, ver el atardecer. ¿Y qué planes tenéis? Nos comprometimos el año pasado. Como diríamos a la antigua en España, ¿no? Tradicional, yo tuve que ir a hablar con su padre. Eso de salir mucho con chicas y tontear a otra cosa no se lleva mucho aquí. En lugares públicos, etc., pues hay que mantenerse muy respetuoso y todo esto, ¿no? Eso en España, donde te sentarías en un banco y robarías un beso, aquí no. No, aquí te cogen a la comisaría. Sí, aquí. Sí, sí, aquí te llevan a la poli. Menina, ¿tú has estado en España? Todavía no. ¿No? ¿Fernando? Este veranito. Tenemos la boda en julio, si Dios quiere, y después den una de miel a España. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!